¡Hombre! Felicidades, tío. ¿Perdona? ¿Has conseguido la pati? Enhorabuena. Hablas de pati como si fuera una cosa o un territorio que hubiera que polarizar. Se la toma quiquilloso, macho. Te lo digo en serio. Te estoy dando mi enhorabuena de corazón. Te ha costado, pero al final la has conseguido. ¿Me felicitas de verdad? Que sí, pregúntale a ella si quieres. Ayer le dije que me alegro mucho de que esté contigo. ¿No vas a incordiarla? ¿Qué quieres, que te la ponga por escrito? O sea, tío, es que me parece muy raro. Pues no veo por qué. Yo me retiré de la competición hace tiempo, o sea, que tú no eres mi rival. A ti y yo somos incompatibles, totalmente incompatibles. Y me alegro mucho de que haya encontrado a un tipo como tú. Sensado, trabajador y honrado. Gracias. Pensaba que me ibas a montar un número. No, no te voy a montar ningún número. La vida sigue, hay que pasar página. Tío, nunca hubiera dicho que fueras tan... deportivo. Pues ya ves. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Eso sí, te quiero decir una cosa. Tú ves a la pati y ves a una chavala hecha pa'lante, desenvuelta, un poco chulilla, ¿verdad? Pues yo la conozco bien y detrás de todo eso hay una persona muy sensible que quiere ser feliz. Así que sé bueno y cuídala. Haré todo lo que esté en mi mano, te lo prometo. Yo estoy muy tranquilo porque sé que lo vas a hacer muy bien, estoy seguro. Eres muy majo, Jairo, muy majo. Tú también. Venga. Hasta otra. Chao. ¿Te traías con Jairo que se ha visto a los dos bien animados hablando? Pues lo he flipado. No veas lo bien que se ha tomado lo nuestro. Me ha felicitado y todo. Perdón, ¿que te ha felicitado? Sí. Y la verdad es que a Jairo también se lo tomó bien cuando se lo conté. ¿Es alucinante o no? Demasiado alucinante, diría yo. ¿Por qué lo dices con ese tono? ¿Crees que no es sincero? A mí me lo ha parecido. Se nota que Jairo te ha querido mucho. Ya. Lo he dejado por las nubes. También me ha dicho que merecía su nombre como yo. Sensato, trabajador y honrado, ha dicho. ¿Cómo te quedas? Pues encantada porque es exactamente lo que tú eres. Justo lo contrario a Jairo, que es un manipulador, un mentiroso, un chulo, un prepotente. Bueno, no hables mal de él. Aunque no se haya portado del todo bien contigo, él está siendo generoso y deportivo. No todo el mundo sabe perder. Bueno, él ha perdido solito porque se lo ha buscado. Además, vamos a dejar ya de hablar de Jairo, por favor, porque él es pasado y tú eres futuro. Y presente. Y presente. Nos vemos ahora. Vale.